El director de desarrollo económico en el municipio, Fernando Veranoble, anunció el inicio de la construcción de un nuevo parque industrial en Celaya que se ubica en la carretera alterna a Villagrán y se denomina Buena Opción. Explicó que incluye 71 naves industriales de mil metros cuadrados cada una y se trata de una inversión de empresarios celayenses que se ubica en una superficie de 11 hectáreas y cuenta con un proceso de urbanización del 70%. Entre los servicios que van a tener este mismo parque se encuentra que va a tener sobre todo lo que es la oferta a buscadores de tier 3, o sea el nivel 3 de lo que es el sector autopartes y también las MIPIMES. Entonces está enfocado ese nicho de mercado a pequeñas empresas que requieran una nave de aproximadamente de mil metros cuadrados. Entre las ventajas competitivas con las que cuenta este parque además de su localización es la seguridad que brindarán a sus clientes al contar con vigilancia las 24 horas. Cuenta con un reglamento de diseño lo que significa homologación en la construcción de las naves. Contará con calles amplias de más de 15 metros en su camellón central y 32 metros de ancho en frente de cada bodega, andenes asfaltados contra entrega de terreno y escrituración inmediata, entre otros beneficios, explicó el funcionario. Con imágenes de Jesús Rojas para Bien Noticias, Georgina Serrano.